La Baja de la Paz 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 Tengo la 3 pero él es cierre Tengo esta... Es una... No, mira Es un nido al caja Aquí, en esta vez, es un nido Con la otra En la blanquita, yo un poco son las palcas No, 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 no No, 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 no ¡Cuándo! 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 Buen día Hola, buen día Hola Buen día Voy por la izquierda Hola 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! La cinta, la cinta por la que vinimos, digo. ¡Vamos! 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 tuve un alumno así imparable nos está gritando pero no sé ni de dónde me aguanto, me parece que va a ser más rápido lo llamaste no, 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 no no, 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 no un saludito estoy filmando, un saludito ahí está avísa que está filmando baja el aceite en la cadena ok ¡Aha! ¡Aha!